Grandioso y espectacular Santiago Chupurino Invita la familia Santos Roque Sábado 5 de agosto del 2023 Desde las 10 de la mañana Dos grandes potencias musicales Son los mensajes de sentir Orquesta, super excelencia del Perú Orquesta Internacional Vagancitos de América Las voces más santiagueras ¡Qué bonito con los de bonitos labios! ¡China Benito! ¡Clara Luz! ¡Carmencita del Centro! ¡Elita del Perú! Habrá regalos, huelgas, sorpresas Y el gran Chapicuy para todo el público presente Sábado 5 de agosto Desde las 10 de la mañana Vamos todos al Santiago De la familia Santos Roque en Chupuro ¡Los esperamos!